¡Suscríbete al canal! En México estaban siendo utilizadas para captar a menores de edad para tráfico de mujeres. Teníamos claro que lo que queríamos era que si una niña, si logramos que una niña logre pensarlo más de dos veces, de irse con esa persona que no conoce, pues nosotros no es que contentas. Tuvimos la oportunidad de viajar a Wisconsin. La verdad es que fue muy bien recibido allá por todas las personas. ¿Cómo podemos hacer de un tema tan fuerte un videojuego que llame la atención de las niñas? Además, intenta no pensar siempre en ti mismo, sino ver más allá de lo que estás acostumbrado y ver de qué forma desde tu carrera tú puedes aportar algo para mejorar la situación.